días otra vez tarde según yo pongo alarma a las seis y media a las siete hasta ahorita me levanté hace como una media hora me puse a editar un vídeo porque no ha subido nada según yo mi plan era quedarme despierta cuando se va germando el trabajo es muy temprano me arden los ojos y me trato de quedar despiertas ahora me arden mis ojos como que mi cuerpo necesita más sueño o más dormir ahorita me voy a peinar y tengo estos cabellos de lote los traigo todos feos solo me voy a hacer esta cola otra vez para que no se vea así y aparentemente no me puedo peinar y hablar a la vez en el ratito me voy a lavar mi cabello y me voy a poner el tratamiento que he estado usando ojalá mejor me pongo este aceite como ahora ya no puedo usar mi champú de chile tengo que buscar una alternativa porque yo siento que si me estaba ayudando para que creciera mi cabello otro champú que me ayudó mucho hace un tiempo fue uno verde de John Frieda que se llama Root Awakening que quiere decir que despierta las raíces y me acuerdo que cuando usaba ese champú cuando tenía ya un ratito usando vamos a decir que lo usaba seguido unas dos semanas o tres yo veía cuando traía mi cabello recién lavado pues obvio porque ahorita traigo grasodito pero cuando lo traía recién lavado veía muchos bebés muchos bebés o la mejor me compro uno de esos que no tenga sulfato lo creo que tengo en la lavandería porque en mi cuartito de lavadora tengo todavía muchas cosas de las que compraba con cupones yo creo que ahí voy a tener uno creo que voy a ir a Walmart a comprarme el otro champú morado porque estaba viendo que el cabello de Liz casi se le pone gris solo ya y el mío sigue maravilloso bueno me gusta el color pero yo quiero que esté gris ahora no voy a usar maquillaje aquí tengo todas mis cosillas pero no voy a usar maquillaje así me voy a andar nunca voy a venir a volarme la cara yo te voy a ir a encender la olla porque ya van a ir a hermana a comer y ya me sonó mi alarma bueno y esta mañana decidí prepararle un omelette a Germán y aquí tengo dos chiles de campana un poco de coliflor cebolla y chayote picado creo que le voy a poner más coliflor lo que vamos a cerrar ¡Suscríbete! Y aquí tengo un poco de melón que había picado ya y guardado. Ahorita lo voy a vaciar a este otro vaso más grande para molerlo y hacer una agua. Y a mi agua le voy a poner, ya le puse como tres, le voy a poner unos paquetitos de este azúcar. No la iba a preparar con azúcar pero creo que de una vez la voy a hacer. Ya está abajo y primero le pongo el azúcar para que se disuelva bien porque el melón estaba un poco frío. Le voy a poner otros dos a ver cómo sale. Y aquí huele riquísimo. Esto se está caramelizando, la cebolla y el coliflor están agarrando un saborcito y un olor bien rico. Y aquí tengo mi huevito para ponérselo ahorita rapidito. Ya me ha hablado Germán que ya viene. Y que ya está como dos, tres minutos de aquí. Y le vamos aquí unos trozos de queso, más o menos grandecitos, para que cuando le demos la vuelta se nos haga bien rico aquí, doradito. Bueno y aquí ya tengo mi báscula lista. Lo voy a encender para ver cuánto pesa este pantalón que vendí. Dieciocho onzas o quiere decir que este se va a ir en un sobre de estos. De burbujas. Que es flat rate para pagar lo menos posible. Y ahí vamos a pesar este vestido color salmóncito. Este pesa... O más o menos ocho. Si le voy a poner ocho. Y esta blusita... Cinco. Bueno... E seguramente vamos a sonforas. ¡Eso es ser de las malas tabalas! Y ya tenemos la lista! A la cada uno que nos vamos a ir. ¡A la年 a lavore ha ido en sí! ¡Estar grie! ¿V Beau, of? Pien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!